Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Si mi ropa me la compro en la pulga, no importa la marca sino ver que luzca Esto cada fin de semana, voy ahorrando lana, no aparento nada hacer La troca que yo traigo que a darle sacado, porque ya no puedo pagarla al contado Me ven por la Ross, también por la Walmart, voy tranquilo siempre me verán con calma Tranquilo me la llevo yo, cargo un trocón pero lo debo hoy, así es la vida que yo vivo Tranquilo me la llevo yo, cargo un trocón pero lo debo hoy, así es la vida que yo vivo Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Amago en el field, también en las yardas, en la construcción hay que echarle ganas Me miran yardiendo, me miran buscando, ropa de segunda me miran usando Las novias que cargo no son ventajosas, saben lo que cargo no son ambiciosas Les compro unos tacos sin cualquier lonchera, al caro que vamos y hasta nos esperan Tranquilo me la llevo yo, cargo un trocón pero lo debo hoy, así es la vida que yo vivo Tranquilo me la llevo yo, cargo un trocón pero lo debo hoy, así es la vida que yo vivo Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y voy al paso, esta vida me ha tocado Vivo tranquilo y no me he dado tantos lujos he deseado Pasa el tiempo y no me he dado tantos lujos he deseado